hola amigos bienvenidos a este su canal tropical huracán apenas era una pequeña formación en el momento que nosotros ya habíamos dado el aviso a los mexicanos específicamente porque en este caso este sistema va a impactar solo a méxico y cuando comenzamos a hablar de que vendría un huracán que podría ser categoría mayor incluso todavía hay cosas que el mismo centro nacional de huracanes no la ha revelado no la ha dicho nosotros vamos a llegar al trasfondo si es cierto de que en una primera instancia se veían dos sistemas en vez de uno y que saldría en la extraña danza de los huracanes esta parte no sucedió cambió el pronóstico pero aquí está lo que roslin que es un huracán de categoría 1 pero posiblemente sea un huracán mayor al momento en que impacte en méxico todo concerniente a este sistema otros que podrían venir más atrás atención centroamérica y el caribe porque la temporada de huracanes va a terminar con mucha fuerza va a terminar potente porque la nube de polvo del sahara sobre el atlántico ya se está diluyendo y esto va a traer como consecuencia la formación del nuevo sistema y además que el frente frío que estaba en la parte este de eeuu como ustedes pueden ver ya se ha ido no hay ese frente frío que duró aquí un par de días apostados perdón aquí en esta parte y esto va posiblemente a ayudar a nuevas formaciones hay áreas como ésta que vienen desde áfrica que ya de por sí no traen algún tipo de preocupación vamos a hablar sobre roslin este sistema que está sumergido en aguas del pacífico y que tiene bastante crecimiento el sistema aún tormenta tropical tiene vientos de 100 kilómetros por hora en este instante restan algunas millas 97 kilómetros para que ya sea oficialmente un huracán de categoría 1 como huracán categoría 1 va a prevalecer aproximadamente 154 kilómetros en su camino hacia impactar tierra después de esto permanecería como un huracán de categoría 2 con un trayecto aproximado de unos 436 kilómetros e impactaría como huracán categoría 2 según este modelo y luego por supuesto se degradaría a una tormenta tropical atravesando gran parte del territorio mexicano desde durango hasta nuevo laredo monclova aproximadamente ya inclusive fronteras con eeuu podrían llegar ráfagas a san antonio territorio estadounidense así que todo el mundo preparado cuáles son las ciudades que podrían recibir mayor impacto aunque me parece atención que cuando el sistema entre por esta área no debería de permanecer tanto tiempo como un huracán de categoría 2 este pronóstico me parece desacertado porque razón porque esta área aquí es muy montañosa y se supone que el sistema montañoso la geología mexicana en este punto miren este relieve debe de ayudar a que el sistema a su vez pues se pueda diluir un poco antes esta es mi posición lo que yo entiendo lo que creo y lo que queremos también es que esta geología no permita que el sistema ande como categoría 2 hasta todo este espacio que menciona en este caso el centro nacional de huracanes que sería miren ustedes desde este punto hasta durango una duración de 300 kilómetros tierra adentro como huracán categoría 2 esto primeramente sería mucho sería también devastador y sobre todo que algunos modelos pronostican que no va a entrar como categoría 2 sino como categoría 3 cómo podemos nosotros ver eso más adelante observaremos los modelos de predicción específicamente el modelo americano y el modelo gfs el modelo europeo viendo lo que esto a su vez pronostican los vientos serían de 175 kilómetros por hora al momento de impactar podría ser este el último gran huracán del pacífico es posible que no tendremos más huracanes en el atlántico la posibilidad es bastante bastante de un 90 por ciento y posiblemente huracanes que vengan con mayor fuerza fortaleza mayor fuerza y puedan atravesar áreas como el sur de dominicana cuba centroamérica principalmente y yucatán el golfo completo de méxico y la parte oeste de florida y esto se lo voy a explicar en breve esta es la ruta que marca el sistema y lo podemos ver aquí en la página oficial del centro nacional de huracanes que mantiene el huracán como una tormenta tropical todavía hasta unos minutos esta se llama rostling atención este es el nombre que debemos recordar y grabar de lo que es esta tormenta que es rostling vamos a observar en esta otra aplicación como rostling se estaría moviendo amigos a través de que vayan pasando los días y el impacto sería para el día domingo en horas vamos a ver la hora exacta que marca el centro nacional de huracanes sería a ver vamos a cambiar este mapa y tendríamos el impacto para el domingo aproximadamente a las 8 de la mañana es decir que este sistema estaría entrando entre las 8 y las 11 de la mañana si todo continúa como marca hasta ahora como huracán categoría 2 la zona de impacto directa sería santa cruz cerca de cuamacate aquí en méxico atracadero unión corrientes mezcatitán sinaloa san andrés las labores la higüerita rancho nuevo toda esta zona sería impactada y continuaría por la zona llamada tecuala y así hasta llegar a victoria de durango donde luego se convertiría en una tormenta tropical igual mucha atención la gente de torreón tormenta tropical no significa que el peligro ha pasado hay un aviso de huracán desde todo puerto vallarta al igual que nayarit las islas estas pequeñas islas que están aquí que ya fueron afectadas la isla las maría la isla san juanico isla maría madre y la isla maría magdalena habíamos visto ya esta isla en perspectiva tiene unos 400 habitantes aproximadamente diseminados en varias de sus costas siendo la más poblada posiblemente la de la parte sur que es esta que está aquí miren ustedes un caserío bastante amplio algunas carreteras en una isla en su gran mayoría está desierta pero igual hay una alerta de huracán para estas islas las islas marías como se le llama o la isla maría madre esta es la situación que impera en este momento vamos a ver el pronóstico según windy el huracán impactaría como categoría 2 se convertiría en categoría 1 y luego entonces sería tormenta tropical tropical huracán se mantiene al tanto para darle a ustedes lo mejor de las informaciones gracias por compartir el vídeo darle like y nos vemos en una próxima entrega hasta entonces